Video 5, quedamos en el GetProductos, tenemos que ver si está bien por ende vamos a Index, Index va a ser nuestro un ejillo de Index digamos, vamos a tener el TagPHP vamos a tener también el RequiredData vamos a hacer el Import hacia Data, recuerden que estamos en Index por ende tengo que acceder a Model, Data.php vamos a crear un objeto del tipo Data vamos a obtener la lista o sea es Data.getProductos debiese estar bien, como recorro esto con un ForEach donde digo voy a recorrer la lista productos, como el objeto que es, no es cierto o sea si todo sale correcto vamos a a tener acá el tema hacia el lado, o sea va a ser por ejemplo vamos a tener el el ID p.id voy a concatenar una línea p.nombre concatenar una línea p.p.p punto precio concatenar una línea p.stock y finalmente con un echo vamos a imprimir un br para que sea bien o sea básicamente yo en el Index, esto por ahora para ver si está bien nomás voy a hacer el import de Data construyo un objeto Data llamo a obtener los productos desde el Model me retorno una lista la recorro con un ciclo o sea por cada vuelta voy a ir guardando cada objeto en el objeto P o cada producto en el objeto P y por cada vuelta voy a ir generando una línea y un br subsanto del I con el punto concateno o sea el líneas para que se vea mejor y si esto funciona correctamente lo voy a poner en una tabla si no vamos a ver que lo ocurra está conectando se demora mucho esto debería devorarse nada o algún error quizá dice error al conectar no se conoce el server localhost o sea en data aquí localhost ¿no es cierto? y ahí está tenemos los productos ya listados desde la base de datos por ende lo único que falta es darle formato con una tabla ahí tenemos algún problema con MySQL también vamos a ver en algún videito eso pero es algo normal ¿por qué digo que es MySQL? porque está el UTF y yo en 8 ya acá y aún así lo arroja así o sea es problema con MySQL o sea ya está listando por ende podemos quizá colocarlo en alguna tabla en algún momento ya o sea vamos a de hecho vamos a crear un archivo donde vamos a tener algunos test test y ese archivo va a servir para pegar código solamente o sea esto que está aquí en algún momento me va a servir ya aquí yo puedo decir no sé esto es para listar los productos ya listo el data ya tiene un método getProductos la base de datos vamos a ver qué más nos falta venta detalle yo creo que ahora estamos en condiciones de empezar a ver este tema bien o sea que el tema genere alguna venta ya así que este video que hasta acá